Fueron tres, tres discos como solista, o sea que era una incipiente carrera que funcionaba. Con el tercero sufrimos el cierre definitivo de Belter, entonces fichamos por RCA, por otra compañía de discos, cambió el equipo de producción, de compositores. Yo no estoy feliz con ese último trabajo porque me hubiera gustado haber continuado con la línea de producción, de amigos, de músicos con los que me compenetraban, pues no fue lo mismo. Ya para rematarlo, en España se tenía que hacer el servicio militar cuando cumplías 18 años y entonces a mí me tocó estar un año parado y un año apartado del medio, pues se apagó el foco. Si no había foco, si no había interés por parte de los medios. Y cuando me licencié de la mili, me compré un periódico y empecé a trabajar en algo que no tenía nada que ver con esto. No sé si seré muy soberbio, pero no soy de, no te acuerdas de quién era, no, a ver qué, no, no. Me hubiera encantado pues continuar vinculado con el medio, pero por las circunstancias, por mi carácter, por lo que fuese, pues no se dio y entonces me tuve que amoldar a la vida, a la vida de cualquiera. Empecé a trabajar en una compañía de distribución comercial, para la que yo tampoco estaba ni formado, ni especialmente me había preparado para eso, pero pues empecé desde lo más bajito y acabé siendo accionista de la compañía. Allí conocí a la que fue mi esposa durante 27 años. Siempre no quise ser en contra de la opinión de la que era mi mujer, de Eva, que a ella sí le hubiese gustado. Yo también he de reconocer que soy eminentemente egoísta. Y estábamos bien, yo le decía, digo, a ver, ¿para qué vas a introducir un parámetro que no sabes en qué nos va a poder afectar? Y el levantarse tranquilamente a la hora que te da la gana el fin de semana, sin tener que hacer desayunos y cambiar pañales y tal y cual, o sea, y además que me iba a restar la atención, yo lo tengo claro. O sea, yo hubiera tenido un crío y yo hubiera dejado de ser yo. Mucho trabajo, mucha responsabilidad y yo lo traté de postergar todo el tiempo que pude. Es una decisión consciente, la de no haber tenido críos. Estoy pleno en lo personal, en lo sentimental. Vamos a disfrutar cada día con lo que hay y no vamos a pensar ni en lo que no hay, ni en lo que tendría que haber. No, no, no. O sea, es una pérdida de energía y de tiempo. Esto es lo que tenemos, pues oye, a disfrutar. Choque frontal, la amputación del brazo izquierdo. Si yo no me hubiese agachado, pues me podría haber segado el cuello. Yo he llorado muchas veces. Gracias. 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 Gracias.